Candidato a Presidente de la Nación, el compañero Alberto Rodríguez Sá. Candidatos a Senador Nacional titulares, el compañero Senador Nacional Adolfo Rodríguez Sá es... Candidato a Senador Nacional. Candidata a Senadora Nacional, Liliana Negre de Alonso, Ivana Bianchi. Candidato a Gobernador de la Provincia, Claudio Poggi. Candidato a Vicegobernador de la Provincia, y es Villa Mercedino, Jorge Díaz. Candidatos a Diputados Provinciales titulares, Alfredo Domínguez. Blanca René Pereira. Candidato a Intendente de la Ciudad de Villa Mercedes, Mario Raúl Merlo. Candidato a Viceintendente de Villa Mercedes, Oscar Alfredo Montero. Candidato a Valle, a la Ciudad de 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 la Ciudad de